Grupo Cero Televisión Aquí estamos de nuevo otra vez conectadas con todos ustedes en este espacio maravilloso sobre psicoanálisis, talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia para trabajar aquellas cosas de la vida cotidiana que pueden ayudarnos a ir resolviendo situaciones de una forma más saludable para cada uno de nosotros. Buenos días a todos y bienvenidos al taller una vez más ya nos conocéis, nosotras somos Magdalena Salamanca y Virgimia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y con estos talleres nuestro objetivo es hacerles llegar los conocimientos del psicoanálisis, algunas claves que les puedan resultar a ustedes de utilidad para el cuidado de la salud mental durante estos tiempos tan complejos de pandemia que nos han sorprendido a todos pero que podemos llevarlos de la manera más saludable posible. Incluso en estos tiempos de pandemia uno puede aprender a vivir mejor, a cuidar su salud mental y a vivir mejor. Y entonces vamos a hablar hoy de qué vamos a hablar Magdalena, qué nos vamos a centrar hoy. Nos gustaría sacar un tema que es muy importante y que a veces no se ha tenido del todo en cuenta en este periodo, que es la situación de los adolescentes en este momento. Porque es un momento de la adolescencia, de surgimiento, de desarrollo, de crecimiento, incluso es un momento de puntuación donde el ser humano va a constituir, va a desarrollar su sexualidad adulta. Y esto implica una serie de cambios, una serie de transformaciones que digamos sufren como un proceso acelerado, que se dan en un periodo corto de tiempo y que exigen a todos aquellos adolescentes pues una serie de cambios que no siempre son favorecidos por un confinamiento o por la situación de esta pandemia. Porque evidentemente lo primero que surge es un florecimiento de deseos, de instintos, de pulsiones que les van a llevar a querer relacionarse justamente. Que es algo que en este momento no se puede de una manera multitudinaria, digamos. Porque justo está en este momento el adolescente que tiene que separar la sexualidad de sus padres, porque durante la niñez ha estado íntimamente ligada a su padre. Son como sus primeros amores y en la pubertad el adolescente se encuentra con ese conflicto de que ese amor dirigido hacia sus padres queda prohibido por la sociedad y tiene que buscar otros objetos amorosos, otras jóvenes, o incluso a veces les llama la atención mujeres o hombres maduros como sustitutivos de los progenitores. Pero el caso es que efectivamente hay un conflicto en el sentido de que hay un impulso a separarse de los padres, a buscar en el exterior de la casa pues amistades, relaciones y efectivamente esta situación de los confinamientos, de las restricciones a la movilidad, de las restricciones al contacto social a los adolescentes se les hace muy complicadas en algunos casos. Claro, y esa necesidad de separarse de los padres, de acercarse a otras relaciones, al mundo, digamos, a veces es hasta mal interpretada por los padres cuando es un paso necesario para la constitución del sujeto adulto. Entonces, muchas veces escuchamos es que no hace nada, es que solo piensa salir, es que no me hace ni caso, es que ya no es tan cariñoso conmigo como lo era antes, escuchamos un montón de comentarios de los padres con cierta preocupación, que también habla de esa situación en los padres de que en este momento tan llamativo en el crecimiento de sus hijos se dan cuenta de que pasa el tiempo también para ellos. ¿Vale? Entonces, hay un conflicto que surge entre los adolescentes y los padres en primer lugar porque ambos están sufriendo momentos muy distintos de su desarrollo, ¿vale? Y tienen sensaciones muy distintas, ¿no? Entonces, esto va a generar en la convivencia a veces discusiones, malas formas, situaciones donde realmente se vive en infiernos, ¿no? Hasta tal punto que los chicos sin necesidad de que haya una pandemia o un aislamiento se aíslan, ¿no? Se aíslan, se cierran, se callan, se silencian, ya no comunican tanto como lo hacían antes, es que ya no me cuenta nada, escuchamos, antes me lo contaba todo y ahora no me cuenta nada, no sé qué hace, con quién va, dónde va, ¿no? Me miente, ¿no? Me miente, me miente, entonces, todo esto se va dando en una situación normal, pero esto, en un momento como en el que estamos viviendo, se ve agravado, ¿vale? Porque ya no solamente las limitaciones vienen de los padres, sino que hay un montón de limitaciones, ¿no? que vienen del exterior y que hacen que muchos adolescentes generan rebeliones, como se está viendo, ¿no? Claro, porque no siempre se comprende bien por parte del adolescente, porque es que está en otro momento psíquico distinto, ¿no? Y aparte, como es una cosa que tampoco para ellos tiene una implicación tan grave como puede ser para otras personas de riesgo, les resulta como lejano, ¿no? Como si no fuera verdad, si no fuera realidad, también están pasando por una especie de momento de irrealidad, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la gran variabilidad que hay entre todos los adolescentes, porque están estos jóvenes, adolescentes, que están como una marcada rebeldía, una marcada oposición, rebelión, ¿no? Que tampoco es muy constructiva, sino más bien es destructiva y en estos casos podríamos hablar de una falta de límites también, De una falta de esa figura de padre que pone límites, que lo separa de la madre, porque también cuando están en esa situación tan rebelde, eso deja entrever un conflicto psíquico importante es casi una manera de rebelarse contra esa ley que se le impone y que le dice con tu madre no se puede, hay cosas que no se pueden. A nosotros nos gustaría que también en estos espacios si lo ven los adolescentes empezaran a darse cuenta que construir ese periodo de ser un ser humano adulto, ¿vale? También implica incorporar esos límites en uno que no es necesario que estén fuera, o sea, que no tienen que estar fuera de mí, que no tiene que ser mi padre, el policía o el vecino del quinto el que me diga todo el tiempo es que esto no se hace, es que no, porque también ellos quieren ser mayores, quieren ser independientes, quieren salir, quieren no depender, ¿no? ni económicamente ni de los cuidados ni de las atenciones que reciben constantemente, pero para poder generar esa independencia, esa autonomía, ¿no? crear, ser autónomo, pues es necesario la incorporación de esos límites, ¿no? que también van a regular mi vida, ¿no? Porque en sociedades donde precisamente tenemos que coartar nuestros instintos más primitivos, ¿vale? para relacionarnos. Exactamente y eso que es un paso que hay que dar, ¿no? en ese periodo de la vida algunos adolescentes como en estos casos extremos que vemos, ¿no? de violencia en la calle o incluso delincuencia, tal, les pasaría lo mismo aunque no hubiera pandemia, digamos que es que tampoco tienen esos referentes o esos que les hayan ayudado a la incorporación de esos límites para estar en el mundo, porque para estar en el mundo si no es como si estuvieras en otro mundo, ¿no? si no aceptas que esos impulsos instintivos agresivos o violentos o sexuales tienen que estar coartados porque uno no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? hemos venido hemos nacido ya en un mundo que está construido y hay como que aceptar las reglas del juego para poder participar de ese mundo y para poder crecer dentro de los cauces que están establecidos que hay multitud de cauces que no existe solamente una manera existen muchas maneras y además uno dentro de esa manera puede construir su estilo propio dentro de su camino de las cosas que le gustan hacer o que le gustaría poder realizar sus sueños que hay muchas maneras que precisamente nosotros lo que pretendemos acercar es la herramienta de psicoanálisis a todo el mundo para demostrar que cada uno puede hacerlo a su manera pero siempre aceptando eso que la libertad de uno también termina donde comienza la del otro que somos seres sociales que sin los otros no se puede ¿no? entonces eso por una parte y luego obviamente están los otros los adolescentes digamos que no son que aceptan esas leyes del juego esas reglas del juego pero que la situación de la pandemia pues les está dificultando esas relaciones sociales con los amigos con las amigas la sexualidad en la adolescencia que es tan importante los besos los acercamientos ¿no? porque existe las formas virtuales de relacionarse ellos están muy acostumbrados a todo el mundo virtual pero el contacto físico y presencial también es muy importante para ellos claro porque yo estaba pensando que justamente revelarse de esa forma a esos límites a esa ley ¿no? impuesta por los padres por la sociedad ¿no? es seguir pegado a ellos claro digo no es generar un pensamiento propio que me ayude a desarrollarme y a crecer y a crear el propio camino es siempre en relación al papá y a la mamá o en relación a la sociedad ¿no? entonces esto hace que seas sigas sometido que sigas sin salir al mundo ¿no? sin salir al mundo ¿no? encerrar en esa prisión ¿no? donde o haces lo que te dicen o lo contrario ¿no? es es muy poco es con poco trabajo chicos eso eso es porque claro salir al mundo cuando uno se queda ahí como tú dices es o eso o lo contrario pero en el mundo no en el mundo hay múltiples posibilidades es amplísimo ¿no? entonces si ya nosotros sabemos que es muy difícil para los jóvenes que las puertas del trabajo son muy chiquititas y muy difíciles de atravesar por ellas y sin embargo las de la droga son muy grandes las de la delincuencia son grandes eso ya lo sabemos que el sistema digamos que el mundo está un poco que le falta un tornillo pero pero también existen en el mundo otros ejemplos y otras vías y otras posibilidades y nosotros queremos precisamente haceros llegar eso ¿no? esto después de todas las revueltas y de todas las rebeliones que hubo y de romper cristales escaparates no sé qué no sé cuánto un grupo de jóvenes uno de ellos hijo de una barrandera ¿no? y organizó convocó por redes sociales a otro grupo para colocar el mobiliario de la calle que precisamente otros adolescentes habían destruido ¿no? digo que uno elige todo el tiempo la decisión que toma y el camino que toma y que depende de cada uno no depende de que el tirano no está fuera de uno está en uno entonces que cuando decido tomar este camino de la agresividad de la agresión de ¿no? es porque estoy en una posición muy primitiva y además me quiero ahorrar un trabajo un trabajo en la realidad la construcción de un destino que realmente se va haciendo en cada paso que no está escrito en ningún lugar porque esto del trabajo es como claro al niño que le han dado todo al niño le van dando pues porque no puede hacer un trabajo se le va dando al principio pero claro a medida que el niño va creciendo se va transformando en un adolescente que luego los padres dicen que no hace nada o no trabaja o no colabora en casa no ayuda no hace las tareas bueno pero es que es un aprendizaje también no es que de la noche a la mañana él ya vaya a empezar la responsabilidad es una construcción es un aprendizaje el trabajar el gusto por el trabajo también es un aprendizaje hay que crearlo hay que crearlo hay que ayudar hay que ayudarlo a hacer digo para los padres hay que ayudarles Virginia igual que lo otro destruir las calles y romper escaparates también es un trabajo también es un trabajo en cierto tiempo y mucha estrategia y mucho digo pero eso encaminado hacia otro lugar digo es un es un buen una buena solución ¿no? porque es una ya tienes que hacer quedar con los amigos salir a la calle enfundarte coger bate romper digo que es toda una toda un montaje que si se dirigiese en otra dirección porque también podrían tener un papel muy importante en en este momento de la pandemia son un grupo social muy numeroso muy importante que pueden participar incluso muy activamente ¿no? primero para evitar los contagios y que los abuelos o otras personas más más delicadas más vulnerables puedan enfermarse pero después también como veíamos en ese grupo que tú has mencionado pueden participar muy activamente ¿no? claro que es el tema del trabajo es complejo porque también ellos claro tienen ilusión tienen utopías de futuro hacia dónde se dirige la juventud hacia dónde deben mirar pero también pasa que están acostumbrados a que les den a recibir y es que ese cambio que todos debemos hacer para empezar dejar de ser amado y empezar a amar lo que hago lo que construyo las personas que me rodean todo eso es un crecimiento que no todo el mundo logra ni siquiera cuando es adulto pero claro a mí me llamaba la atención cuando piden libertad 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 piden ¿no? cuando la libertad es un trabajo uno la tiene que hacer y la tiene que hacer ¿cómo? la libertad se obtiene aceptando las leyes del fuego aceptando de alguna forma que para poder disfrutar de los bienes sociales tengo que pagar impuestos tengo que ir creando y desarrollando un trabajador y por supuesto digo no puedo reclamar sanidad si no participo de los impuestos ¿no? por ejemplo más bien la libertad que pidieran parece que fuera esa libertad de los impulsos instintivos ¿no? justo la libertad que se tiene que que se tiene que limitar que se tiene que coartar porque ya no se puede esa esa sexualidad sin límite salvaje o esa violencia salvaje no se puede hay que ir coartándola para poder vivir en sociedad para poder vivir con otros pero pareciera que reclaman eso ¿no? digo que es que es una idea de libertad también muy rara libertad para morir libertad para matar al otro ¿para qué? para matar para tener encuentros sexuales con quien me dé la gana ¿no? que al final es eso ¿no? lo que ponen de manifiesto ahí es una sexualidad su sexualidad ¿no? su sexualidad toda esa energía yo digo claro toda esa energía puesta en otro lugar claro los beneficios son insuperables sí pero también es cierto es verdad que hay muchas muchos obstáculos ¿no? que el propio sistema pone obstáculos para encauzar bien esa energía para dar oportunidades para canalizarla correctamente ¿no? pero por eso apelamos a la inteligencia de cada uno a su deseo de 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 dónde quiere llegar de qué quiere ser de cómo quiere vivir ¿no? que no es tanto conocimiento digo porque no son jóvenes que vimos el otro día pensamos que es gente con bajos estudios y a veces son estudiantes de primera categoría los que están ahí rompiendo escaparates no se trata de eso ¿vale? no se trata del conocimiento hay que trabajar la inteligencia de alguna forma esta llamada emocional ¿vale? para poder bueno empezar a tener criterio ¿no? desarrollar un criterio un pensamiento un pensamiento ligarme a pensamientos que avancen ¿no? que no detengan la humanidad que no que no desarrollen los instintos más baratos de uno porque al final son los más baratos ¿no? claro los más fácil los más rápidos que esos instintos son motor motor de nuestra vida pero cuando se transforman cuando no aparecen tal y como son puros y duros así que además es imposible que aparejan bueno cuando aparecen así tal y cual son pues estamos frente a sujetos muy conflictivos en la sociedad ¿no? porque son los más difíciles de dominar esos impulsos como te dices ni siquiera las capacidades superiores intelectuales racionales son capaces de dominar esos impulsos son los más primitivos en uno ¿no? entonces eso por otra parte pero también están los otros adolescentes digamos jóvenes que no son conflictivos y que el confinamiento les está resultando también difícil pues porque les angustia les estresa les deprime también ¿no? el no poder relacionarse porque tenían planes de graduación de estudios o lo que sea que también se han visto interrumpidos por el primer confinamiento y ahora quizá por el siguiente o que no tienen las tecnologías adecuadas para poder seguir conectados con el su normalidad bueno también en ese caso pues hay que hay que ser comprensivos con esa situación ¿no? tampoco querer imponerles la forma de vivir de los adultos o la forma de pensar de los adultos porque ellos tienen que ir construyendo sus propias soluciones también a esa a esa compleja situación ¿no? claro además dejar que ellos se enfrenten a la realidad ¿no? es muy sano es muy sano porque desarrollan situaciones muy creativas que a veces les llevan incluso pues a despertar inquietudes que en ellos pues de una forma más cómoda que era como estaba pasando antes cómoda por cotidiana ¿no? porque fuera más cómoda ¿vale? porque estaban más acostumbrados ¿no? pero ahí hay inquietudes que están apaciguadas que no se despiertan ¿no? ahora uno tiene que buscarse ¿no? las herramientas para poder desarrollar trabajos o para poder estudiar de una manera más tienen que trabajar más en crear su forma de estudio ¿no? porque antes era taca taca tienes que hacer esto esto y esto pero ahora a veces tienen que buscar la forma de llegar a construir eso que ya venía dado es muy interesante y además muchas veces las dificultades de algunos países ¿no? porque no todo el mundo vive en Madrid España y tiene wifi todo el tiempo tiene medios de comunicación todo el tiempo donde se pueden comunicar con los profesores o tener reuniones o ¿no? hay lugares donde tienen muchas más dificultades y que bueno que esto fortalece es un es un camino que te puede sacar fortalecido puede generar en ti pues lo que estamos diciendo creatividades que incluso a lo mejor te encaminan a ser un empresario de éxito ¿no? la imaginación siempre es es fundamental para la creación ¿no? para poder crear desde una empresa hasta cualquier forma de creación un cuadro un escrito siempre bueno decir que un libro es un amigo ¿no? es un hombre que te está hablando entonces también este es un momento propicio para leer y para agarrar sostenerse en fuertes pensamientos como decíamos pensamientos que han sido clave para la humanidad para avanzar en la dirección de progreso y del crecimiento del ser humano son muy buenos compañeros de viaje en estos momentos los libros por supuesto la internet internet que está puedes encontrar todo aquello que te interese de lo que te guste puedes crear hasta un propio blog para los que están conectados ir escribiendo sobre sobre sus experiencias durante el confinamiento o sea son multitud los recursos que un adolescente puede utilizar poner a su favor para para no aburrirse en el confinamiento ¿no? para que también se va a encontrar con muchas tentaciones de entrar por caminos raros ¿no? en internet porque hay de todo pero también hay que tener cierto criterio sobre todo lo que tú decías el leer y el estar en la cultura te ayuda a tener criterio para tomar decisiones y para ir eligiendo por donde quieres ir caminando y luego también se están dando muchos casos de depresión en adolescentes de ansiedad de miedos ¿no? que claro es un momento tan crítico la adolescencia porque es un momento muy 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 importante en el desarrollo hemos dicho que es el momento donde se constituye la sexualidad adulta entonces claro digo cuando está cortada la posibilidad de relacionarte o de encontrarte con otros adolescentes ¿no? no puedes ir dejando fluir como hay como hay que hacer normalmente todos esos deseos sexuales que surgen e inquietudes donde uno va a ir de alguna forma palpando ¿no? lo que es ese acercamiento a la sexualidad adulta entonces todo eso genera mucha frustración ¿no? incluso hay muchos ideales que caen que se rompen esto puede generar tendencias melancólicas o depresivas o tristeza ¿no? aparte del aislamiento que ya hemos dicho ¿no? pero además se puede estar triste sentirse mal muy cansado incluso tener problemas de insomnio ¿no? viven por la noche en vez de por el día digo que que hay que ser muy comprensivo en esta etapa y poder escuchar ¿no? ahora me refiero un poco a los padres ¿no? poder escuchar a los hijos en la medida en que ellos se vayan acercando y no pensar que lo que ellos manifiestan son tonterías ¿no? porque no son tonterías que a veces decimos mejor con los problemas que yo tengo ¿cómo me vienes con esa tontería? anda vete y estudia no se puede tratar así a los adolescentes no son tonterías tienen unas inquietudes ¿no? digo que son están exacerbadas en este momento ¿no? claro porque además hay una cuestión muy importante que se produce aquí justo en este momento que es la aceptación de las diferencias ¿no? que hasta ese momento era como todos somos iguales pero ahora no empiezan a descubrir que hay otros seres otras personas que son diferentes y hay que tolerar y aceptar eso o sea que también está esa cuestión de él con los otros habitantes de la casa ¿no? con los padres con los hermanos mayores o pequeños con las chicas con los chicos que son distintos que hay que aceptar eso que hay que poder convivir con eso pero eso también es un trámite es un proceso no es de un día para otro en las versiones estas que también se ven en la calle eso es algo que se ve que no hay no hay aceptación de las diferencias ¿no? que se muestran que quieren todos iguales que quieren lo que ellos quieren ¿no? que no hay una comprensión de que claro es como una detención como una pequeña regresión ¿no? esa brutalidad que se ve que por favor la tapa anal claro la tapa anal es una cosa regresiva ¿no? somos todos iguales no hay no hay gente que tenga más riesgo que nosotros no existe no existe el riesgo no existe el virus no existe son cosas que nos están haciendo como una dictadura ¿no? para imponerlo es una negación y una regresión a una etapa un poco sádica ¿no? más agresiva claro bueno nada que lo que nos gustaría es poder digo estamos aquí para por supuesto ayudar a cualquier adolescente persona adulta niño que quiera pues eso participar participar de otro pensamiento y empezar a ejercer algo más sano para su vida ¿no? que se quiera cuestionar porque también echar la culpa a todo lo que pasa afuera ¿no? es irreal ¿no? porque hay cosas que pasan afuera que hay que tener en cuenta pero ¿qué pasa dentro de mí? esa es una pregunta claro y además ¿qué pasa con mi sexualidad? ¿no? porque también ellos tienen que también a veces se encierran en la habitación pero porque tienen su necesidad de sexual ¿no? están despertando la genitalidad ¿no? ella empieza a descubrir su vagina ¿no? empieza a tener órgano sexual femenino también la chica ¿no? bueno que no hay que molestarles tampoco a los adolescentes tanto ni estar espiándoles ni estar vigilándoles que hay que darles su espacio su lugar su tiempo para que hablen con sus amigos con sus amigas para que estén en su habitación y estén dándole a la imaginación a la creación o que no hay que molestar son curiosos con los hijos con los adolescentes ¿no? sí es una estapa maravillosa con mucha complejidad pero también es una etapa que todo el mundo dice ¡ay! que envidia cuando no tenía ningún conflicto más que los míos propios claro que por parte de los padres está la envidia del adolescente que es joven y él ya pasó por aquella época y ya está en otro momento está el no querer que dejen de ser niños también que también hay padres que pueden todavía como retenerlos claro y no dejan que crezcan y que ellos vayan enfocando vayan construyendo su propio camino su propia vida que por parte de los padres está también ese querer controlarlo todo cuando son padres un poco obsesivos ¿no? o sea que también hay que tener en cuenta esas cuestiones que hasta que no es un adulto el adolescente los padres también están muy implicados y muy en relación con lo que les pasa a ellos claro lo que les pasa a ellos ¿no? digo porque también estaba pensando que hay muchos padres que se se empeñan en retener a los hijos en retenerlos en retenerlos pero para no quedarse solos para no para no enfrentarse el uno al otro son parejas que han abandonado su trabajo de para la relación y se han volcado demasiado a lo mejor en los hijos que eso se escucha un montón es que lo dejé todo por ellos es que no he hecho otra cosa en mi vida que que cuidaros que atenderos ¿no? que aún hoy en día se sigue escuchando se siguen escuchando esas frases claro luego de repente un nido vacío es que claro nido vacío no has hecho nada más en tu vida que cómo no se te va a quedar el nido vacío claro ahora hay que llenarlo de otra cosa el nido y casualmente siempre alguien al lado el vacío siempre está si precisamente es eso es intentar llenar ese vacío lo que te mueve a buscar actividades hacer cosas que también puede ser difícil para para ti para los padres en el confinamiento por supuesto también es una situación difícil ya vamos a hablar en otro programa sobre la pareja en el confinamiento pero hay que hay que poder discriminar y diferenciar lo que es tu relación de pareja con tu marido o en tu mujer que por ahí también la tenéis bastante abandonada vuestra sexualidad de lo que es la sexualidad de vuestro hijo adolescente y sus necesidades porque soy es un ser humano diferente a ti a vosotros entonces hay que poder responder a todas las necesidades claro que cuando los padres están bien posicionados en su vida en sus relaciones en su trabajo en su pareja digo los niños crecen crecen claro exactamente crecen solos y hay que acompañarles y solamente intervenir cuando vemos que está en peligro su vida ahí hay que intervenir o cuando ellos lo demanden incluso a veces cuando ellos lo demanden a veces hay que decirles no mira esto te lo buscas tú la resuelves tú que también digo no somos eternos entonces confiar en que siempre vamos a estar para ayudarles pues no es sano hay que ayudarles a crear esa autonomía que decíamos antes y que se desarrollen como adultos libres libres dentro de su propia o sea con todas las herramientas es libre claro enseñarles a a trabajar a sembrar la tierra para que ellos vayan haciendo ese trabajo y recogiendo su fruto la tierra me refiero a cualquier tierra en el campo de los estudios en su vida personal en la casa digo los trabajos que tiene que hacer el adolescente que por supuesto no es un adulto todavía no es un adulto no está preparado tiene que está en construcción es un adulto en construcción es un momento como estamos diciendo muy muy importante del desarrollo ¿vale? no que el resto no lo sean no es todos los momentos son importantes pero es cierto que la adolescencia en este momento con esta maravillosa pandemia que tenemos maravillosa idónicamente por favor no me malinterpreche bueno digo maravilloso hay gente que puede considerar que es maravillosa la pandemia porque está creciendo personalmente está ayudando a crecer personalmente ¿no? y eso es algo que no tiene precio digo nadie imaginaba que pasara lo que está pasando ¿no? entonces hay que aprovechar cada situación para crecer es lo que hace cada uno no es la situación es lo que hace cada uno en esa situación ¿no? y el adolescente justo tiene en ese periodo de la vida un incremento de energía hay un que proviene de esa sexualidad que se acerva se exacerba pero es un incremento de energía muy fuerte que tiene mucha energía que puede poner eso en el estudio en el crecimiento personal en la culturalización en la creación o sea que es un momento para enfocar bien esa energía y nosotros animamos a los padres de chavales adolescentes a acercarse al psicoanálisis tanto ellos como sus hijos porque les les puede ayudar mucho en este momento a para la construcción de un de un joven y de un futuro hombre o mujer bien posicionados en el mundo claro para los para los adolescentes es muy importante tener un lugar donde hablar porque también que los padres quieren que hablen con ellos cuando es justo donde no pueden hablar entonces tener un adulto ¿no? profesional donde poder hablar es para ellos una liberación porque también tienen dudas de lo que les va pasando preocupaciones ¿no? culpas tener un lugar donde poder expresar todo eso es liberador ¿no? limpia ¿no? limpia para poder seguir haciendo su vida normal limpia de todos esos afectos preocupaciones dudas obsesiones cuestiones que hasta con una, dos, tres sesiones se resuelven y ya está ¿no? que tampoco digo que también tenemos una idea con el psicoanálisis de que es largo eterno es largo para el que está construyendo su ser psicoanalista pero para para el y ni siquiera es largo es una condición ¿no? es un acompañamiento ¿no? pero para cuestiones puntuales el psicoanálisis es muy eficaz y sirve perfectamente nosotros le vamos a dejar nuestra página web aquí abajo la van a ver ustedes para que puedan contactar con nosotras Magdalena Salamanca Virginia Valdomino psicoanalistas de la escuela de psicoanálisis grupo cero cuando ustedes lo deseen y si lo desean claro que también a veces una buena indicación de los padres es facilitarles el camino hacia un psicoanalista claro es una muy buena ayuda que le puede proporcionar de querer ayudarle y desesperarse y frustrarse y enfadarse bueno decirle vale no hables conmigo pero habla con esta persona exacto eso es un gesto de amor la verdad bueno muy bien y nosotras hemos hecho nuestro gesto de amor en el día de hoy esperemos que no sea el último y seguiremos haciéndolo bueno pues muchísimas muchísimas gracias a todos muchas gracias compañera estamos felices como siempre de compartir con todos vosotros todas estas frases que se producen en este espacio maravilloso y la semana que viene continuamos trataremos algunas cuestiones de pareja que consideramos que son importantes a la hora de enfrentar esta pandemia y otras cosas no solamente la pandemia eso es aquí estamos para lo que queráis dejamos como ha dicho Virginia nuestros datos y si queréis contactar pues estaremos encantadas de ayudaros acompañaros de estar perfecto bueno muchas gracias y hasta el próximo día hasta el próximo día chao chao Gracias por ver el video.